¡Saludos! El día de hoy hablaremos del sistema nervioso autónomo. A manera de introducción, es muy importante destacar que todas las funciones del sistema nervioso de las que hemos hablado en las clases anteriores no podrían llevarse a cabo si es que en el organismo no existiera homeostasis, es decir, un equilibrio del medio interno. De esta forma, tanto a nivel celular como tisular, ocurrirán ajustes a corto plazo, como por ejemplo la regulación del equilibrio osmótico, la regulación de la temperatura corporal, del metabolismo, además del control funcional a largo plazo, como es el ajuste del periodo sueño-vigilia y el mantenimiento de los mecanismos de defensa, entre otros. Por lo tanto, es el sistema nervioso central quien ejerce el control de todas estas funciones mediante la integración de la información aferente y la activación coordinada de dos sistemas eferentes importantes. En primer lugar, el sistema neuroendocrino y en segundo lugar, nuestro tema de hoy, que es el sistema nervioso autónomo. Así, la información transmitida por las neuronas viscerales desencadena una respuesta que puede ser de índole humoral, hormonal o neural y que puede afectar los órganos de donde provino la señal aferente, creando así circuitos reflejos o, por otro lado, logrando alterar el funcionamiento de órganos diferentes, como ocurre por ejemplo con el cambio de ritmo cardíaco en respuesta a la activación aferente que se origina a nivel de los senos carotidios. De esta forma, podemos observar que el sistema nervioso autónomo está constituido por circuitos neuronales, cuya función es regular a los órganos periféricos como el corazón, el pulmón, la vasculatura, la piel, el tracto gastrointestinal, entre otros. El componente visceromotor eferente del sistema nervioso autónomo se encarga de coordinar las respuestas adaptativas que permiten mantener el balance del medio interno, es decir, la homeostasis. Esta función automática de control del medio interno se pone en relieve, por ejemplo, cuando evaluamos lo que ocurre en el envejecimiento, que se caracteriza por cambios que alteran el control de los diferentes órganos periféricos, o con mayor razón cuando existe alguna condición patológica que ha lesionado las neuronas periféricas, como por ejemplo durante un traumatismo, en el cual vamos a observar nuevamente que existe un gran déficit en el control de los órganos periféricos. Entre las principales funciones que son reguladas por el sistema nervioso autónomo, podríamos destacar en primer lugar el control del diámetro pupilar y la acomodación del cristalino, el control sobre el ritmo cardíaco y el diámetro arterial, el control sobre el diámetro de tráquea y bronquios, el control de los movimientos gastrointestinales, su influencia sobre la secreción exócrina, sobre todo hablando de glándulas lacrimales, salivales, el páncreas exócrino, las glándulas sudoríparas y las glándulas genitales, así como también su participación en la secreción endócrina, sobre todo a nivel de las glándulas adrenales, el hígado y el páncreas. También se caracteriza por la regulación de la secreción de agua y electrolitos por parte del intestino, la secreción pulmonar y nasal, el equilibrio que existe entre el metabolismo y el almacenamiento de lípidos, la regulación de la vejiga y el control de la micción, la erección del pene y del críctoris, la piloerección y su regulación sobre la respuesta inmunológica. De manera general debemos destacar una característica, que todas las señales de salida que se originan en el sistema nervioso central viajan a lo largo de dos vías principales desde el punto de vista anatómico y funcional. La primera de ellas es a través de las motoneuronas somáticas que inervan el músculo esquelético estriado. Y la segunda es a través de motoneuronas automáticas que forman parte de este sistema nervioso autónomo y que inervan al músculo liso, el músculo cardíaco, los epitelios secretores y las glándulas. Todas las vísceras están inervadas de forma abundante por axones eferentes que proceden de este sistema nervioso autónomo y que ajustan constantemente la función de cada uno de los órganos del cuerpo. Ahora bien, este sistema nervioso autónomo a nivel periférico se divide en tres subsistemas importantes. El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema entérico. Las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo son las vías eferentes principales encargadas de controlar todos los órganos diferentes al músculo esquelético. Por otro lado, la división entérica del sistema nervioso autónomo corresponde a una colección de neuronas aferentes, interneurones, interneuronas y motoneuronas que forman entramados de neuronas denominados plexos que se encuentran formando parte de la pared gastrointestinal. Estos plexos pueden funcionar como un sistema nervioso separado e independiente, pero normalmente están regulados por fibras simpáticas y parasimpáticas. El sistema nervioso simpático y parasimpático se encarga de inervar cada tejido diana a través de una vía de doble sinapsis. Esta vía de doble sinapsis está conformada por la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Estas neuronas preganglionares se encuentran ubicadas en las columnas celulares que se encuentran a nivel del tronco encefálico y la médula espinal. Desde estas somas neuronales se envían axones fuera del sistema nervioso central y estos son los que establecen sinapsis con las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo que se encuentran ubicados en los ganglios periféricos que se interponen entre el sistema nervioso central y las células de los órganos diana. Una característica muy importante que hay que destacar es que el sistema nervioso simpático y parasimpático pueden actuar de forma independiente una de la otra. Sin embargo, en general funcionan de forma sinérgica para controlar la actividad visceral y a menudo actúan de maneras opuestas, como un acelerador y un freno para la regulación de la función visceral. De esta forma podemos destacar, por ejemplo, que en condiciones de estrés, ansiedad, miedo o excitación se produce un aumento de la actividad simpática. Por el contrario, la actividad parasimpática se ve incrementada durante actividades sedentarias, al comer o cuando se activan conductas de tipo vegetativo. En primer lugar, analizaremos al sistema nervioso simpático, cuyas neuronas preganglionares se localizan en la médula espinal torácica y lumbar entre los niveles T1 y L3. En estos niveles raquídeos, las neuronas autónomas del sistema nervioso simpático preganglionar se encuentran descansando en la denominada columna celular intermedio lateral, que se encuentra entre las astas dorsal y ventral de la médula, formando la denominada hasta lateral. Los acciones que proceden de las neuronas simpáticas preganglionares salen de la médula espinal a través de las raíces ventrales junto con los axones de las motoneuronas somáticas. Después de entrar en los nervios raquídeos, las fibras eferentes simpáticas se separan de los axones motores somáticos para ingresar a las ramas comunicantes blancas. Estas son blancas porque la mayoría de los axones simpáticos preganglionares son mielinizados. Como puede verse en la figura, los axones de las neuronas preganglionares ingresan en el ganglio paravertebral simpático más próximo a través de las ramas blancas. Estos gangrios paravertebrales se encuentran pegados a la columna vertebral. También hay que destacar que, si bien las fibras preganglionares simpáticas solamente emergen desde los niveles T1 a L3, la cadena ganglionar paravertebral se extiende a todo lo largo de la columna, desde la porción superior del cuello hasta el coxis. Es justamente en esta última parte donde la cadena simpática izquierda y derecha se fusionan en la línea media para formar el ganglio coxígeo. De manera general, cada uno de los ganglios paravertebrales se sitúan a la altura de cada raíz raquídea, pero en algunos casos estos ganglios se fusionan con los adyacentes. Por ejemplo, el ganglio más rostral, que es el cervical superior, surge de la fusión de los segmentos C1 a C4 y se encarga de la inervación de la cabeza y del cuello. Por otro lado, los dos ganglios siguientes conforman el ganglio cervical medio, que surge de la fusión de los segmentos C5 y C6. Si seguimos descendiendo, vemos la fusión de C7 y C8 formando el ganglio cervical inferior, que suele fusionarse con el primer ganglio torácico para formar el ganglio estrellado. De esta forma, podemos concluir que los ganglios cervicales medio y estrellado junto con los ganglios torácicos superiores se encargan de inervar el corazón, los pulmones y los bronquios. Y por lo tanto, los ganglios restantes paravertebrales se encargan de inervar órganos y las porciones de la pared corporal de forma segmentaria. Como puede verse en la imagen, después de entrar en el ganglio paravertebral, el axón sináptico preganglionar tiene diferentes opciones de destinos. En primer lugar, puede establecer sinapsis en el interior del ganglio paravertebral segmentario. En segundo lugar, puede viajar en sentido proximal o distal a través de la cadena simpática para establecer sinapsis dentro de un ganglio paravertebral cercano. O en tercer lugar, puede ingresar en el nervio esplácnico mayor o menor para establecer sinapsis dentro de uno de los ganglios del plexo prevertebral. El plexo prevertebral consta de ganglios prevertebrales y fibras interconectadas que descansan por delante de la aorta y sus ramas arteriales principales. Estos ganglios paravertebrales se nombran de acuerdo a la arteria que se encuentra en su proximidad. De esta forma, tenemos principalmente los ganglios celíacos, ganglio mesentérico superior, aórtico renal y el ganglio mesentérico inferior. Hay que destacar también que cada fibra simpática preganglionar establece sinapsis con muchas neuronas simpáticas posganglionares que se encuentran dentro de alguno o varios ganglios paravertebrales o prevertebrales cercanos. Se calcula que cada neurona simpática preganglionar se ramifica y por lo tanto puede establecer sinapsis con alrededor de 200 neuronas posganglionares y esto le permite que las eferencias simpáticas logren efectos mucho más generalizados. Sin embargo, hay que destacar que cualquier impulso que llega a un órgano diana ha cruzado únicamente una sola sinapsis que existe entre la neurona simpática preganglionar y la neurona simpática posganglionar. En cuanto a las neuronas posganglionares, podemos ver en la imagen cómo los cuerpos celulares de dichas neuronas simpáticas posganglionares se sitúan dentro de los ganglios paravertebrales y envían sus axones a través de las denominadas ramas comunicantes grises. Estas vuelven a juntarse con los nervios raquídeos. Además, también podemos ver que estas ramas comunicantes grises son grises debido a que los axones posganglionares en su mayoría son amielínicas. Otra característica que podemos destacar es que las neuronas simpáticas preganglionares solo se localizan en los segmentos raquídeos torácico y lumbar entre la T1 y la L3. Por lo tanto, las ramas blancas también se encuentran en esos niveles. Esto no ocurre con las fibras posganglionares, ya que cada ganglio simpático envía axones posganglionares. Las ramas grises están presentes a cualquier nivel espinal, desde la C2 hasta el coxis. Por último, también debemos observar que los axones simpáticos posganglionares de los ganglios paravertebrales y prevertebrales viajan hasta sus órganos diana en el interior de otros nervios o junto a los vasos sanguíneos que acompañan. Como los ganglios simpáticos paravertebrales y prevertebrales descansan cerca de la médula espinal y por lo tanto se encuentran lejos de sus órganos diana, los axones posganglionares del sistema simpático tienen la característica de ser bastante largos. Ahora procederemos a analizar el sistema nervioso parasimpático. En primer lugar, podemos notar que las neuronas preganglionares parasimpáticas se originan a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal sacra y establecen sinapsis con las neuronas posganglionares en los ganglios localizados cerca de sus órganos diana. Los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas preganglionares se localizan principalmente a nivel de bulborraquídeo, protuberancia, mesencefalo y en los niveles S2 a S4 de la médula espinal como puede verse en esta imagen. De este modo podemos realizar una primera gran diferencia con el sistema simpático cuya distribución es de tipo tóraco-lumbar ya que los cuerpos celulares preganglionares en el simpático se encuentran en la médula espinal torácica y lumbar. Los cuerpos preganglionares parasimpáticos por lo tanto tienen una distribución de tipo craneosacra. Además podemos notar también que estas fibras preganglionares parasimpáticas se originan en el cerebro y se distribuyen a través de cuatro pares craneales. El nervio oculomotor que es el tercer par, el nervio facial que corresponde al séptimo par, el nervio glosofaringio que corresponde al noveno par craneal y por último el nervio vago que corresponde al par craneal número 10. También podemos observar que las fibras parasimpáticas preganglionares que se originan a nivel sacro desde la S2 hasta la S4 se distribuyen mediante los nervios esplácnicos pélvicos. Las neuronas parasimpáticas posganglionares se localizan en los denominados ganglionares, los terminales. Estos se sitúan más periféricamente y con una distribución muy amplia comparado con los ganglios simpáticos. Los ganglios terminales suelen descansar en el interior de las paredes de los órganos diana que son innervados por las fibras posganglionares parasimpáticas. De esta forma, a diferencia de la división simpática, donde las fibras posganglionares son muy largas, en el sistema parasimpático estas fibras posganglionares son muy cortas. En algunos casos, las neuronas posganglionares parasimpáticas se encuentran aisladas y formando grupos de células dispersas, en lugar de encapsularse formando ganglios. Como puede verse en la imagen, las neuronas parasimpáticas preganglionares, que forman parte de los pares craneales 3, 7 y 9, se originan en tres grupos de núcleos principales. El primero de estos núcleos corresponde al de Edinger-Wetzbalt, que es un subnúcleo del complejo oculomotor que se encuentra en el mesencefalo. Las neuronas parasimpáticas de este núcleo viajan junto con el nervio oculomotor, es decir, con el tercer par craneal, y establecen sinapsis en las neuronas posganglionares que se encuentran en el ganglio ciliar. Las fibras posganglionares se proyectan hasta dos músculos lisos que se encuentran en el ojo. Estos son el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar, que controlan la forma del cristalino. El segundo núcleo corresponde al salival superior, que se encuentra en la zona anterior del bulborraquídeo como puede verse en la figura, y contiene neuronas parasimpáticas preganglionares que proyectan sus axones a través de ramas del nervio facial hasta llegar, por ejemplo, al ganglio périgo palatino, en el cual se encuentran las células posganglionares. Desde este ganglio périgo palatino, las fibras posganglionares inervarán las glándulas lacrimales produciendo las lágrimas. Otra rama del nervio facial transporta fibras parasimpáticas preganglionares dirigiéndolas hacia el ganglio submandibular. En este ganglio submandibular se encuentra la neurona parasimpática postsináptica, cuyas fibras posganglionares inervan las dos glándulas salivales, es decir, la submandibular y la sublingual. En tercer lugar, tenemos el núcleo salival inferior, que se encuentra localizado en la porción rostral del núcleo ambiguo en el bulborraquídeo. Contiene neuronas parasimpáticas que proyectan sus axones a través del nervio glosofaringeo hasta el ganglio óptico. Desde este ganglio nacen fibras posganglionares que inervan una tercera glándula salival, que es la glándula parótida. En cuanto al décimo par craneal, debemos destacar que tiene un rol protagónico en la conducción de los impulsos parasimpáticos, ya que la mayoría de las eferencias del sistema nervioso parasimpático viajan a través de las ramas del nervio vago. De esta forma, el décimo par craneal suministra las fibras parasimpáticas al corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y las porciones superiores de los ureteres. Por último, las fibras parasimpáticas sacras están en los nervios pélvicos que atraviesan el plexo sacro formando los nervios raquidios a cada lado de la médula en los niveles S2 a S4. A continuación, se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los ureteres. Asimismo, esta porción sacra del parasimpático también suministra las señales nerviosas a los genitales externos para provocar la erección del pene y del clítoris. Ahora analizaremos las características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Para comprender esto, tenemos que destacar que las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas segregan prácticamente dos sustancias neurotransmisoras principales a nivel de su sinapsis. Estas sustancias neurotransmisoras corresponden a la acetilcolina y la noradrenalina. Por lo tanto, debemos destacar en primer lugar que las fibras nerviosas que liberan acetilcolina son denominadas adrenérgicas. Como puede verse en la figura, todas las neuronas preganglionares son de tipo colinérgicas, tanto en el sistema nervioso simpático como en el sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, la acetilcolina es la que se encarga de excitar a la neurona posganglionar en ambos sistemas simpático y parasimpático. Por otro lado, también podemos notar que todas o casi todas las neuronas posganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas. En cambio, la mayoría de las neuronas posganglionares simpáticas son de tipo adrenérgicas. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas posganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas y tal vez a un número muy escaso de vasos sanguíneos son de tipo colinérgicas. De esta forma podemos concluir que todas o prácticamente todas las terminaciones nerviosas del sistema parasimpático segregan acetilcolina. Por el contrario, las terminaciones nerviosas simpáticas segregan principalmente noradrenalina. Por lo tanto, estos neurotransmisores actuarán sobre distintos órganos generando los efectos simpáticos y parasimpáticos respectivamente. Es por esta razón que a la acetilcolina se la denomina el principal transmisor parasimpático. Y por otro lado, la noradrenalina es considerado el principal transmisor simpático. Ahora analizaremos los diferentes neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. En primer lugar, hablaremos de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que se sintetiza en las terminales finales de las fibras nerviosas colinérgicas. Es justamente a este nivel donde se almacena en vesículas a una gran concentración. Como puede verse en la imagen, su producción obedece la siguiente reacción química. Vamos a unir acetilcoenzima A con la colina, gracias a la participación de la enzima aciltransferasa de colina, produciendo al neurotransmisor acetilcolina. Una vez que la fibra nerviosa colinérgica segrega la acetilcolina, ésta persiste con su estimulación durante unos pocos segundos, ya que a continuación se escinde en unión acetato y la colina. Y este proceso de destrucción de la acetilcolina está catalizado por la acetilcolinesterasa. Luego, la colina formada se transporta de nuevo hacia la terminal nerviosa colinérgica, donde puede volver a reutilizarse una y otra vez para la síntesis de nueva acetilcolina. En cuanto a la síntesis de la noradrenalina, tenemos que destacar que este proceso comienza a nivel del axoplasma de la terminación nerviosa de la fibra adrenérgica, y que esta construcción del neurotransmisor se completa en el interior de las vesículas secretoras. Los pasos básicos para la producción de noradrenalina comienzan con la transformación del aminoácido tirosina hacia dopa gracias a un proceso de hidroxilación, tal y como puede verse en la figura. Luego, el dopa, por un proceso de descarboxilación, pasa a transformarse a dopamina. La dopamina se transporta hacia las vesículas y en las vesículas es transformado por hidroxilación a noradrenalina. Es muy importante destacar también que a nivel de la médula suprarrenal ocurre un nuevo paso que transforma alrededor del 80% de la noradrenalina en adrenalina, gracias a un proceso de metilación. Generalmente, la noradrenalina segregada directamente a un tejido se mantiene activa solo unos pocos segundos. Además, hay que destacar que después de este pequeño lapso de tiempo, la noradrenalina sufre recaptación y difusión lejos de esta zona. Por otro lado, la noradrenalina y la adrenalina que fueron liberadas a la sangre por la médula suprarrenal, permanecen activas hasta que difunden hacia algún tejido, donde pueden resultar destruidas por la catecol o metiltransferasa. Esta acción tiene lugar sobre todo a nivel hepático. Para que los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y acetilcolina del sistema nervioso autónomo produzcan sus efectos biológicos, requieren primero unirse a sus receptores específicos en las células. La unión del neurotransmisor con el receptor puede producir una respuesta que excita o inhibe a la célula. Hay que destacar que estos receptores pueden ser de dos tipos. En primer lugar, la respuesta puede causar un cambio en la permeabilidad de la membrana celular frente a uno o más iones. En segundo lugar, tenemos que la respuesta puede activar o inactivar enzimas intracelulares encargadas de producir segundos mensajeros. Puede notarse en la imagen que los receptores que reconocen a la acetilcolina son de dos tipos principales, muscarínicos y nicotínicos. Por el otro lado, los receptores adrenérgicos son receptores tipo alfa y beta. A su vez, podemos notar que cada uno de estos receptores tiene subcategorías. Por ejemplo, en los receptores para la acetilcolina podemos ver que en los nicotínicos existen de dos tipos principales, los N1 y N2. En cuanto a los receptores muscarínicos tenemos los M1, 2, 3, 4 y 5. En cuanto a los receptores adrenérgicos podemos ver que los alfa son de tipo 1 y 2 y los receptores beta son de tipo 1, 2 y 3. Otra característica que hay que tener en cuenta es que los receptores nicotínicos se encuentran a nivel de los ganglios autónomos, tanto en el sistema simpático como parasimpático. Por otro lado, los receptores muscarínicos se van a encontrar en las células efectoras que son estimuladas por fibras nerviosas colinérgicas posganglionares, tanto en el simpático como en el parasimpático. En cuanto a los receptores adrenérgicos podemos ver una característica muy particular, la noradrenalina tiene la propiedad de estimular con mayor fuerza los receptores alfa y en menor medida los receptores tipo beta, mientras que la adrenalina es capaz de estimular receptores alfa y beta por igual. Por otro lado, hay que destacar que el efecto del órgano está determinado entonces por el tipo de receptor que posee. De esta forma podemos notar que el efecto biológico final depende del tipo de receptor que se ha estimulado. En este caso podemos ver esta tabla en la cual vemos los efectos biológicos que ocurren al activarse un receptor tipo alfa y lo que ocurre cuando se activa un receptor tipo beta. Cuando se active el receptor alfa, por ejemplo, encontraremos vasoconstricción, midriasis, relajación intestinal, contracción de esfínteres intestinales, contracción pilomotora, contracción del esfínter de la vejiga urinaria. Por otro lado, cuando el receptor que se activa es el tipo beta, podemos encontrar la producción de otro tipo de efectos biológicos como ser la vasodilatación, la aceleración cardíaca, el aumento de la fuerza contractil del corazón, la relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, termogénea, glucogenólisis, lipólisis y relajación de la pared de la vejiga. Por lo tanto, y a manera de resumen, podemos observar en esta tabla las diferentes propiedades tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático en sus componentes preganglionar y posganglionar. Así, por ejemplo, si observamos, vemos que el componente simpático preganglionar tiene las siguientes características. Primeramente, las neuronas preganglionales se van a encontrar a nivel de la columna celular intermedio lateral de la médula espinal, entre los segmentos T1 y L3. Sus fibras son de tipo mielinizadas y emplean el neurotransmisor acetilcolina en los receptores postsinápticos que son de tipo nicotínicos. En cuanto al componente postsináptico simpático, vemos que los cuerpos celulares neuronales se encuentran a nivel de los ganglios prevertebrales y paravertebrales, cuyas fibras no son mielinizadas y emplean el neurotransmisor noradrenalina, cuyo receptor postsináptico es adrenérgico. En cuanto al sistema nervioso parasimpático preganglionar, encontramos que los cuerpos neuronales se encuentran a nivel del tronco del encéfalo y a nivel de la médula espinal sacra, entre los segmentos S2 y S4. Además, estas fibras son mielinizadas, emplean como neurotransmisor acetilcolina y por lo tanto el receptor postsináptico es de tipo nicotínico. Por último, la región parasimpática posganglionar tiene los cuerpos neuronales a nivel de los ganglios terminales cerca de los órganos diana. Son fibras no mielinizadas, cuyo neurotransmisor primario es la acetilcolina, que activa receptores postsinápticos de tipo muscarínicos. En el siguiente cuadro podemos observar los diferentes efectos biológicos que son producto de la estimulación parasimpática y simpática. En la mayoría de los casos vemos que producen un efecto contrario. En el caso del parasimpático, de manera general, podemos observar que participa en la contracción de la pupila, incrementa la producción de saliva, reduce la frecuencia cardíaca, produce la contracción de los bronquios, estimula la actividad de los órganos digestivos, además de estimular la actividad pancreática y de la vesícula biliar, produce contracción de la vejiga urinaria y además estimula la erección. En cambio, el sistema simpático, de manera general, está relacionado con la dilatación de la pupila, disminución de la producción de saliva, dilatación de los bronquios, aumento de la frecuencia cardíaca, inhibición de la actividad digestiva, inhibición de la actividad del páncreas y de la vesícula biliar, estimula la producción de adrenalina a nivel de la médula suprarrenal, está relacionado con la relajación de la vejiga urinaria y estimula el orgasmo en el acto sexual. Es muy importante también destacar la participación de la médula suprarrenal sobre la regulación del sistema nervioso autónomo, ya que cuando existe una estimulación simpática a nivel de la médula suprarrenal, ésta comienza a producir grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina, en un promedio de 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. Lo importante es que hay que destacar que ambas hormonas circulan por la sangre y ejercen las mismas acciones sobre los órganos blanco que la estimulación simpática directa, con una variación, que la estimulación adrenérgica que proviene de la médula suprarrenal, produce efectos de mayor duración, de 5 a 10 veces más duración, esto debido a que estas hormonas desaparecen de la sangre con mucha lentitud, en el plazo de 2 a 4 minutos. Para finalizar, debemos destacar la presencia de un control vulvar, pontino y mesencefálico sobre el sistema nervioso autónomo. Esto está dado gracias a que muchas regiones neuronales pertenecientes a la formación reticular del tronco del encéfalo, que están situadas en el trayecto del fascículo solitario a nivel del vulvo, la protuberancia y el mesencefalo, regulan diversas funciones autónomas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la secreción glandular del tubo digestivo, el peristaltismo gastrointestinal, el grado de contracción de la vejiga urinaria, entre otros. Además que los centros vulvares y pontinos regulan la respiración y tienen una gran vinculación con los centros reguladores cardiovasculares a nivel del tronco del encéfalo, aunque hay que destacar que si bien la respiración es una función automática del cuerpo, no está bajo el control del sistema nervioso autónomo.